Funcionarios del Ayuntamiento de Pimentel recibieron hoy la visita del presidente de la Cámara de Cuentas, producto a irregularidades que se han descubierto en el cabildo del referido municipio. Tras el encuentro, regidores se mostraron optimistas ante los resultados de las investigaciones que están siendo objeto en el cabildo. El presidente no iba a llegar aquí con datos reales, donde ya había investigado parte del proceso que inició el ayuntamiento desde el mes de principio de enero. Ya él tenía todo en la mano, se llevó todos los datos, las informaciones, de donde ya hay querella puesta. El ayuntamiento ha salido muy fortalecido, gracias al señor. Postura que es secundada por el también regidor Luis Rosario, al considerar que tal y como se ha acordado, se pondrán al día dentro del plazo establecido. La cita fue excelente y también le da un compás de espera al ayuntamiento y le da un plazo hasta el mes de julio para que se ponga al día con todos los informes, ya que desde el inicio de la gestión ahora se está trabajando para hacer un informe completo del año y pico de gestión que llevamos en esta gestión municipal en estos momentos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.